Buenas noches, buenas noches Buenas noches Eliezer, buenas noches, buenas noches a todos Buenas noches a los que nos sintonizan tempranito esperando nuestro programa, hablando con nuestro pueblo Gracias, Snyder Acevedo, hasta Panamá Qué bueno que me digan, hay veces, ¿de dónde nos están viendo? ¿de dónde nos está viendo Eliezer? ¿De Nicaragua, me imagino? Buenas noches a todos y me gustaría que me pongan ahí como Snyder ¿De dónde me están viendo? ¿desde Panamá? El otro, ¿desde Nicaragua? El otro, ¿desde Costa Rica? ¿desde dónde nos están sintonizando? Manuel Rodríguez, saludes, ¿desde dónde nos está sintonizando Manuel Rodríguez? Eliezer dice, ¿desde Nicaragua? Saludes mi tierra, saludes mi tipitapa Ah, claro que sí, Manuel Rodríguez, ¿desde dónde nos está sintonizando Manuel? ¿Qué problema esto? Con los chamucos, ¿verdad? Hoy está de cumple, dicen Armando, ¿desde dónde nos está sintonizando Don Armando? Hoy está de cumple, la satánica, la psicópata No estoy hablando de la Kitty, ¿ves? Estoy hablando de su hermana gemela, la chamuca ¿Ven? Hoy está de cumple, ya me la desearon, me imagino Feliz renacer a la chamuca, ¿no? Mari Mendoza nos está sintonizando desde aquí, desde Costa Rica Saludes Mari Mi respeto, mi cariño para ustedes Que siempre se informan a través del programa Hablando con nuestro pueblo, por supuesto ¿Me están escuchando bien o hay que bajarle al tema musical? No sé, no sé Creo que me están escuchando bien Feliz El feliz renacer a la Chayo Correcto Y no solo eso, ¿y en? No solo eso, ¿y en? Esta gente Está sola 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 Aislada Completamente Del mundo Estos viejos Quedaron atrapados En los ochenta Quedaron atrapados en los ochenta Sin el poder ellos sienten que no valen nada ¿Verdad? Sin el poder ellos Prefieren no existir Entonces Van a mantener el nivel de represión A niveles Alarmantes Y muy alarmantes Y Vamos a depender De una combinación De ejes de lucha De la comunidad internacional Y de lo que hagamos en el exilio Y de lo que haga la gente de adentro Tiene que ser una especie de molotov de lucha Contra la tiranía Pero de que se van Se van Eso sí Pónganle sello Pónganle sello De que se van Se van Hoy vamos a tocar el tema de los derechos humanos Porque hoy oí al canciller Pitipua Tres clases tapas de ese tipo Bueno acuérdense que el juez De los aparatos de la seguridad de los 80 En el primer gobierno de Ortega El juez de los aparatos de seguridad Pitipua Ese tamañito que lo miran allí Fue de los más malos En la seguridad del estado de los 80 En el ministerio del interior de los 80 Ese es tuquito de gente que ustedes miran allí Y hoy Me causó Risa Ver como El tipo Quería aparentar que él estaba Interviniendo solo Y le pasaban una serie de papeles Que él Los leía Y hablaba de la patria de Sandino La patria antiimperialista Que el imperio va Y que el imperio colonialista No somos colonia de no sé qué cosa Pero son colonia de Cuba Son colonia de Venezuela Son colonia de China Son colonia de Rusia Y no son colonia de nadie O sea Esta gente Piensa Que el pueblo es bruto Realmente están perdidos Perdidos en el espacio Piensan Que todos Tenemos cerebro de maní Como ellos ¿Ya? Y Es preocupante Como Algunos políticos Todavía Le hacen La comparsa A estos desgraciados Y hablando de derechos humanos Cuando un país Suscribe Convenios Internacionales El país Se somete A la regla Del juego Que firmó Saludes a mi hermano Lorenzo Calderón Desde donde nos esté viendo ¿Ya? Les decía que el país Una vez que es firmante De convenios internacionales A la hora que violés Esos convenios No podés Alegar soberanía No podés Alegar soberanía Porque te Suscribiste A convenios Con reglas Del juego Claras Entonces no podés Estar alegando Soberanía Aparte Hermanos Azul y Blancos Aparte De que los derechos humanos Son Universales Los derechos humanos No tienen frontera Son universales Da igual Violar los derechos humanos Aquí en Nicaragua Como violarlos hasta China Como violarlos en Rusia Da igual Ahora díganme una cosa ¿Ya? Gracias Lorenzo Calderón Muchas gracias Bendiciones a usted también Ahora díganme una cosa Ortega quiere imitar O se siente El Putin De Centroamérica Solo le falta Que envenene Bueno Ya lo hicieron ¿Se acuerdan ustedes En el 2018 Que mandó A sus paramilitares A entregarle Supuestamente Disfrazados De azul y blanco A entregarle Alimentos A los universitarios En la universidad agraria ¿Se acuerdan Que varios De esos elementos Mandaron al hospital Envenenados A varios de los muchachos Universitarios ¿Se acuerdan de eso? Esa práctica Es terrorismo de Estado Por supuesto Pero en ese momento No estaba tan desnudada La cosa Se resistían a creer No creo Daniel Ortega Hizo de todo Hizo de todo Junto con la Chayo El vamos con todo Fue pesado Pesadísimo Si En la UPOLI También Envenenaron estudiantes ¿Se acuerdan de eso? Daniel Ortega Se las tira Del Putin De Centroamérica Les voy a cantar Una cosa Estamos en ella Como se los he dicho Porque estamos en ella Pero la lucha Para votar Una tiranía De este calibre Que se quiere sostener A cualquier costo La lucha Para votar Una tiranía De este calibre No es así nomás No es en dos patadas No Debemos de tener La paciencia Y la sabiduría ¿Verdad? Debemos de tener La paciencia Y la sabiduría Para poder Conducir En etapas Nuestra lucha Para saber Que necesitamos Unirnos todos Para luchar No nos enredemos Que es para Participar En un fraude electoral Es para luchar Para definir Estrategias De lucha Que conlleven Al fin De la dictadura Sin emociones Vamos sin prisa Vamos respetando El tiempo Y el espacio Todo lo que está sucediendo Beneficia la lucha Los propios errores Garrafales Que está cometiendo La dictadura Benefician Nuestra lucha Azul y Blanco Porque nuestra lucha Debe ser Dirigida A la meta Que perseguimos Los ciudadanos En el 2018 Los ciudadanos La sociedad civil No los partidos políticos Que brillaron Por su ausencia Solo la quita En Monterrey Que Careplátano Salude A la señora De la mejor sonrisa De Nicaragua Felicia Ventrigos Por supuesto Que nos está Sintonizando Gracias por Sintonizarnos Y les decía Hablando De los derechos Humanos Se envenenó Estudiante Si Se lesionó Hasta dejarlos Incapacitados Estudiantes Si Se expulsaron Estudiantes Por protestar Si Se despidieron Médicos Por protestar Si Se despidieron Profesores Por protestar Si Se asesinaron A ciudadanos Por protestar Si Se cometieron Crímenes De lesa humanidad Por protestar Si Se secuestraron A ciudadanos Por protestar Si Se ejecutaron En la calle A jóvenes Por protestar Si Y si atreven Hoy A hablar De derechos Humanos Quienes Se han empajado Con nuestro pueblo Quienes Se han empajado Con gente Desarmada Con viejitas Con jóvenes Con chavalos Con ancianos Se atreven A hablar De derechos Humanos Pitipuá El canciller Pitipuá Dan asco Porque dan asco Y también Da asco Sus socios Los actuales Zancudos Modernos Si Saludes Norman Rodríguez Dan asco Sus actuales Zancudos Modernos Ustedes Miraron ahora 59 países Condenando La represión Del régimen Orteguista 59 países Diciendo Que no hay Condiciones Para elecciones Libres En Nicaragua Ah pero Pregúntenle Ase por él Vamos a ir Hasta el final Dice Porque el pueblo Nos ama El pueblo Sabe que esta Es su casilla Eso dice La Kitty Y se dice Oscar Sobalbarro Eso dicen Los pajistas Del éster Alemán Y Max Ceres Eso dice El pajista De Jaime Arellano Que es un sapo Servil De la empresa Privada Y que dice Que hay que Liberar A José Adán Aguerri Y que hay que Liberar Arturo Cruz Pero bueno Pues que Él no sabe Si la Dora Hugo Torres La La Y estas personas Merecen ser libres Están claros Ustedes Y ahora El gordo Asqueroso Este Jaime Arellano Que no es opositor A mi no me digan Que estoy dividiendo Que ese tipo No es opositor Ese es un vividor Una cosa es ser opositor Otra cosa es ser Vividor El tipo este Que antes decía Vamos ganando Porque acuérdense Que decía Vamos ganando Ahora dice Que hay que Pararle pelota A la propuesta De México Y Argentina Con permiso Bueno Me agarró Me agarró La estornudadera Entonces Saludos Wilber Ahora dice Que hay que Pararle pelota A la propuesta De México Y que hay que Pararle pelota A la propuesta De Argentina Y que hay que Buscar Cómo dialogar Dice Y buscarle una salida En un diálogo Sincero Con Ortega Eso dice El asqueroso Gordo este De Jaime Arellano Eso dice Y antes decía Vamos ganando Y él jura Y perjura Que a él lo aman Este gordo Cuando yo escucho Al gordo Arellano Hablar Este gordo Habla Igualito Que su amigo Íntimo Porque son amigos Íntimos De Enrique Quiñones Ya no se sabe Si el programa De Quiñones Es el programa De Arellano Porque Se parecen Se parecen Y ahí estaba Quiñones Anunciando Si van Más sanciones Pues van A haber Más presos Porque no puede ser Dice Que estén Pidiendo sanciones Para Nicaragua ¿Cuál Para Nicaragua? ¿Cuál Para Nicaragua? Pregúntenme Ustedes A Jaime Arellano Cuando tengan La posibilidad ¿Sos O no sos Amigo De Enrique Quiñones? Pregúntenme Ustedes Lo han oído Hablar mal De Enrique Quiñones Jaime Arellano No, son socios Son brothers Vendieron el tendido Electoral Juntos En las elecciones Pasadas Agarraron billetes Juntos Yo quiero Que sepan Una cosa Nosotros Deberíamos De estar pidiendo Sanciones Para los aliados Para los aliados De la dictadura Deberíamos De estar pidiendo Sanciones Para Enrique Quiñones Para Nicabus Perdón Nicabus Para Nicabus ¿Verdad? Y que le den Un trato Igual A las radios Que distribuyen El odio De la dictadura Contra la población Deberían de ser Sancionados Las radios Como ellos Nos han hecho Los azul y blanco Debería ser Sancionada La radio 800 De Enrique Quiñones Que tira más veneno Contra nosotros Que los propios Sandinistas Porque no es sandinista Y tampoco es liberal Es vividor Igual que Jaime Arellano Ahora Dese en cuenta De esto Derechos humanos Nosotros Tenemos derechos humanos Desde que nacemos Nosotros Y se nos debe Respetar Se nos debe Respetar La libertad De pensamiento La libertad De expresión La libertad De movilización Eso está Estipulado En la ley Si señores Y En Nicaragua Con la ley Que impuso Ortega A través Del sudorífico Como dice Nuestro hermano Luis Galeano Que hay que Escucharlo diario Lo que aprobó El sudorífico Y el nunca Al revés De Edwin Castro Las leyes Esas Era para Aplicarlas Contra nosotros Bueno En este programa Por lo menos Lo estuve diciendo Y ese parrales Es disparado Y ese parrales Clase tapa Y ese parrales Clase tapa Como inventa Y miren lo que está pasando Miren lo que está pasando Ahora les digo una cosa Y les voy a decir A quien le cuesta Más la lucha Y los que me conocen De mi municipio Saben Que no tengo Partido Político Saben Que soy De la sociedad Civil Que me capacité Y me preparé En asuntos De la sociedad Civil En la coordinadora Civil Que me capacité Y me preparé En la sociedad civil A través del movimiento Por Nicaragua No estuve En ningún partido Ni lo estoy Pero Lo digo Porque yo Si pido Libertad Para Dora María Telles Que siempre Le digo la verdad A Ortega En su cara Y por eso Es un atentado Para él Porque yo Si miré A Ana Margarita Vigil Rifándose Contra la dictadura A los derechos humanos Y sus derechos humanos Han sido violados Porque yo Si miré A la suya En Baragona Aun Cuando Iban detenidas Y sabían Que iban presas Dejaron Un mensaje Grabado Diciendo La lucha Debe continuar No hay que Bajarle el gas La lucha Debe continuar Ustedes han visto A Seporel A los dirigentes De Seporel En ese plan Han visto A Laquite O Carso Balbarro O sea Dan Bermúdez No Yo pido libertad Para todo aquel Que luche Contra Ortega Pero de verdad No de mentira Porque la Quintimente Debería De aplicar Porque su Su magistrado Que tiene la corte Suprema De justicia No hace nada Por Por respetar La ley Miren 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 ayer El colmo Volvieron A meterse A la casa De Carlos Fernando Chamorro Y volvieron A robar Es que Es increíble Como se meten A las propiedades Supuestamente A un allanamiento En busca De pruebas No se de que pruebas En busca de pruebas De la libertad De expresión Y pensamiento Pero no se Pero en vez De buscar pruebas Lo que hacen Es robarse Las pertenencias De las personas Lo que les gusta Se lo llevan En el saco Son delincuentes Uniformados Los que está lanzando La dictadura Son delincuentes Que cada vez Que se meten A una propiedad Se meten A robar Se robaron Confidencial Se robaron 100% Noticias Se robaron El edificio Del Cendil Se robaron La Popolnap Se robaron Un poco De cosas Y cada vez Que se meten A una propiedad De un opositor Se meten A robar Son delincuentes Uniformados De este aparato Represor Depende De la dictadura Y está alimentando La policía Con solo Miembros De la JS Son los miembros De la JS Están engrosando La fila De la policía De la chamuca Con razón Se están metiendo A robar Porque no saben Hacer otra cosa Más que robar Y estamos Combatiendo Dice En esta guerra Al enemigo A los Lacayos Del imperio Dice Y lo están Combatiendo Robándoles Celulares Computadoras Todo tipo De cosas Lo que les guste Si entran a tu casa Lo que les guste Se lo roban Lo que les guste ¿Cómo se le llama esto? Terrorismo De Estado La violación De los derechos Humanos Está a todos Los niveles Se le llama Terrorismo De Estado Pretenden Atemorizarnos Pretenden Aterrorizarnos Ayer Que terminaba El programa Oh Vete en preso A un cronista Deportivo Por opinar ¿Y cuál es La famosa ley Que les encaja? La 1055 Creo que La payasada Que aprobó El edión 12 De Gustavo Porra Lo echaron Preso Echaron preso De nuevo A Miguel Mora Se le metieron A su propiedad Encañonaron A su esposa Encañonaron A Miguelito El hijo De la Verónica Y Miguel Mora Que es un niño Con discapacidad Sin ningún Tipo De conciencia De lo que El daño Que le están Haciendo A las personas A Confidencial Se le robaron Todos los equipos Y se los pasaron Descaradamente Al Canal 8 Y al Canal 4 Ahí andan Estos activistas Que dicen ser periodistas Activistas De la Chaya Los que solo ponen Micrófono No preguntan Nada Con los equipos Al descaro De 100% Y de Confidencial Ahí andan Y hablan De derechos humanos Y al descaro Hablando De derechos humanos Y protestándole Señora Bachelet Nicaragua No acepta Ingerencia ¿Cuál injerencia? Si los derechos humanos Son universales Y deben de ser Protegidos De la misma manera Y así Está convenido En lo que Firmaron Nicaragua Y la gran cantidad De países Por eso hoy Los condenaron 59 países Lo raro Que yo les dije ayer Que el asunto De Argentina Y México Huele Huele Algo feo No huele bien Porque retiran A sus embajadores Supuestamente Enojados Ellos Y hoy En la En la Conferencia Que daba En la reunión De Bachelet De los derechos humanos De la ONU México Y Argentina Se volvieron A tener De firmar Lo que Los 59 Países Firmaron Una condena Al régimen De Ortega Por la represión Despiadada Que tiene Contra los ciudadanos Contra nuestros Periodistas Ejemplo De valor Y gallardía Ejemplo De honor De lo que Es ser un ciudadano Honorable Y decente Echaron preso A Miguel Mendoza Y La lucha Sigue Quisieron Echar preso De nuevo A Carlos Fernandos Y La lucha Sigue Iban Echar preso A Sergio Marín Cuernavaca De la Mesa Redonda Y No pudieron Están Desarrollando Una persecución Despiadada Contra todo Periodista Independiente Pretenden Callar Las denuncias Del pueblo Pretenden Intimidir Y callar A los periodistas De profesión No a esos Activistas Políticos Que tienen Allí en sus Canales Oficiales Pretenden Que los Azul y Blanco De una vez Por todas Callemos Y no Prohibido Rendirse No No nos da La gana Callarnos Decía Suyén Barahona Aunque le dé Su colerita C por L Entre luchar Con estos Zancudos Dice C por L Y los MRS En lo personal Mil veces Prefiero luchar Con esos MRS Que los hemos Visto Cachimbiándose Con la guardia En las calles Y desmientan Me si es mentira Desde el comienzo De la lucha Esa gente Está metida En este rollo No guste o no Yo no voto Por los animistas Yo lo digo Abiertamente Pero también No me van a decir Que es lo que queremos Los azul y blanco Que los andinistas Se desboronen Que los andinistas Desaparezcan Quitarle Apoyo Social A la tiranía Y cuando los andinistas Se le van Porque no les gustó Lo que está haciendo El dictador Vienen algunos Ultra derecha Esos no Porque esos son Piricuaco Esos son sandinistas Estuvieron con ellos Y hay Y No lo que queríamos Era que debilitar A la dictadura No lo que queremos Que se queden sin gente No que somos Demócratas Díganme ¿Y quiénes somos Nosotros Para decir Quién es opositor Y quién no? ¿Quién? ¿Quiénes son Los partidos políticos Para decidir Quiénes son opositores Y quién no? Y ahí está La momia De Noel Vidaure Diciendo Yo apoyo A la Kitty En su planteamiento La momia De Noel Vidaure ¿A dónde está preso? Noel Vidaure No es un candidato ¿A dónde están presos? La cúpula De Seporel Todo el mundo Está preso Todo el mundo Tiene presos Menos ahí Y entonces Cuando les tocan A alguien De ahí abajo Que le echaron preso ¿Por qué es luchador? Porque la base Es luchadora De cualquiera De los partidos La base Se mira afectada Ya sea para luchar O para que lo capturen De pura borra Pero cuando les tocan Uno de la base Lo explotan Hasta la saciedad Vienen a Seporel Están capturando A nuestros militantes Pero no lo están Capturando Por ser Seporel Lo están capturando Porque el pueblo En la base Protesta contra la dictadura No por signos políticos Si cuando te van a chamarrear Cuando te capturan Cuando te patean Cuando te asesinan No te preguntaron Si eras de Seporel O del MRS Te cachimbiaron O te mataron Y ya Solo por opinar Contra Ortega Solo por luchar Contra Ortega Y es una realidad ¿O no? Amigos No nos dejemos Chamarrear Por partiduchos Que a la larga Tienen más votos El apre Que ellos Seporel Es con quien Compite Y con el apre Puedo asegurar Con mucha responsabilidad Que a como están Las cosas El nivel de represión Y todo Seporel No tiene Ni para cubrir La mitad De los fiscales Puedo asegurar Que a Seporel La cúpula Está clara De que los fiscales Que les hagan falta Se los va a poner El sandinismo Se los van a poner Como siempre han hecho Cuando un partido No pone fiscales En una junta receptora Los sandinistas Lo ponen Y a eso Es que está jugando La Kitty Y su cúpula Dan pesar Dan pena Ajena Dan pena Ahora Hoy se aprobó La ley Renacer Ya les dije Que es todo Un proceso Se aprobó En la comisión De relaciones Exteriores Después va Al plenario Del senado Después pasa Para el congreso Si se le hace Alguna enmienda Vuelve a pasar Al senado Se revisa Si aprueba Si no hay ninguna Diferencia Se manda A El presidente Biden Para su firma Y queda convertida En ley Esta ley Dice Que se tiene Que sancionar A jueces A militares A magistrados Electorales A la familia De Ortega A la familia De los diputados Sandinistas Eso es lo que Hice esta ley Eso es lo que Hice Y se va a aprobar Y también Dice ahora Que se tiene Que revisar El casta Pero a la par Europa Reacciona Y varios diputados Están promoviendo Ya leyes Contra la dictadura En Europa Y se van a aprobar Nicaragua Amigos Va a quedar Aislado La dictadura Va a quedar Aislada Completamente Pues es cuestión De tiempo Para que la dictadura Caiga Si van a seguir Haciendo barbaridades Patadas De ahogado Pero van a caer Cuando la noche Está más oscura Es que está Más rápido Amanecer Dice don Norman Rodríguez Que Que opino Del PLC Lo mismo De siempre Son unos Pactistas Descarados Y degenerados Aunque les dé Su colerita Y ahí está Presa Dicen Presa Como Arnoldo La María Fernanda Vamos sin insultos Casa por cárcel A la María Fernanda Mientras a la suya Embaradona Al Chipote A la Dora María Al Chipote A la Margarita Vigil Al Chipote A la Violeta Granera Al Chipote A la María Fernanda Casa por cárcel Y entonces Y ahí se es corrupción Ahí se es real Ahí se es real La corrupción Es galopante La repartición Ustedes saben Cómo se ha dado Si me tocara Volver a repetir La historia Agarrar una cabeza De chancho Como se la puse Al PLC En el pasado ¿A quién se la pondría Ahorita? Díganme ustedes ¿Quién se la merece? ¿Quién se la merece? Porque son chanchos Porque son descarados Porque intentan Insultar al pueblo Lo que viene No son elecciones Y no me digan No, es que las elecciones Son en noviembre Pues eso es lo que está escrito Pero lo que está En proceso Y caminando Es un fraude electoral A todas luces Y en la cara De todo el mundo Y te dicen ¿Y qué? ¿Y qué? Porque si la Kitty Se atreve A llevar a toda la oposición Cae presa Y cae preso Eduardo Montialegre Y cae presa La esposa Eduardo Montialegre Y cae presa La Kitty Porque todos Están embarrados En casos de corrupción Que el Frente Se los guardó Para este momento Y lo que son Son rehenes De la dictadura Jugando el papel Y otros son cómplices Y socios De la dictadura Porque díganme una cosa Díganme Y analicemos Vámonos Hoy vamos a la Kitty Y a Oscar Con los andinistas No queremos nada Porque ellos son Ultra derecha Con los andinistas No queremos nada Dale pues Con los andinistas Que se arrepintieron Y le montan Catarina Ortega Y que Ortega Les dé el peor castigo Porque les considera Traidores Con los andinistas No queremos nada Y entonces ¿Qué haces Con la empresa privada? ¿Quiénes eran Los que estaban De socios Todos estos años En un modelo Asociado Con la dictadura De Ortega? ¿Quiénes eran Los que estaban Asociados? La empresa privada No era la empresa privada No era la empresa privada La empresa privada Estaban haciendo Millones De dólares Como socios De los andinistas Y entonces ¿Cómo que no querés Nada con sandinistas Si los empresarios Están hasta aquí De chanchullos Con los andinistas? ¿Cómo que no querés Nada con los andinistas? Preguntéle a la Kitty Si no quieres Nada con los andinistas ¿Qué haces Con el cosec? ¿Qué haces Con el cosec? Que todos sabemos Que estuvieron Haciendo negocios Con la dictadura Por muchísimo tiempo Por muchísimos años Hasta que estalló La jugada Como sin insultos Pues Y que íbamos Descolochando La cosa Amigo nicaragüense Que no te sigan Matizando Que no te sigan Enredando Y que tampoco Te baje el gas Esas barbaridades Que están terminando De hacer El viejo Sistema político Nicaragua Lo que quiere No es ni izquierda Ni derecha Nicaragua Lo que quiere Es decencia Es respeto Al pueblo Es respeto A los derechos humanos Es respeto A las libertades públicas Eso es lo que quiere Nicaragua No quiere Ni izquierdas Ni derechas Desfasadas Eso es Explotar Insultar La conciencia Del pueblo El que te hable De izquierda Y derecha Mándalo al carajo Que no estamos Para esas payasadas Estamos para lograr Que nuestro país Sea libre Que nuestro país Se respete Los derechos humanos Se respete Las libertades públicas Se respete La libertad De expresión Se respete La libertad De pensamiento Y recordá Y recordá bien En voz que decís Ser azul y blanco Y luchar con nosotros Nosotros luchamos Por la libertad De pensamiento Por el respeto Al pensamiento ajeno Por la libertad De conciencia Y eso incluye Que cualquiera Tiene derecho A ser izquierda A ser derecha A no ser nada O a ser centro Y siempre Como demócratas Estamos obligados A respetar El pensamiento De las personas Si no No hables de democracia No hables de nada Que vos no sos nada Vos estás luchando Quizás por un hueso O por un partido Pero los que somos Azul y blanco Luchamos por la libertad Literal Luchamos por Nicaragua No luchamos por grupos O partidos políticos Así de sencillo Nicaragua Amigos Va a salir adelante Con el esfuerzo De sus ciudadanos Decentes Nicaragua Requiere decencia No corrientes Políticas No ideologías Queremos principios Cristianos Principios De respeto Valores morales Que la corrupción Perdón Que la clase política Actual Ha corrompido Completamente Así de sencillo Vamos a salir De esta Porque vamos A salir Tendrás que amanecer Tarde que temprano Más temprano Que tarde Tendrás que amanecer Vamos a salir De esta Amigos Tengan plena seguridad Nicaragua Será libre En el nombre De Dios Nos vemos Amigos Pasen buenas Noches Viva Nicaragua Libre Sin dictaduras Ni de izquierda Ni derecha Nicaragua Nicaragua Será libre Libertad para los presos Políticos Libertad para Miguel Mendoza Libertad para Miguel Mora Libertad para José Adán Aguerri Libertad para Hugo Torres Libertad para Ana Margarita Libertad para Ana Margarita Vigil Libertad para ahora María Telles Libertad para los 135 detenidos Que se encuentran en las mazmorras de la dictadura Porque todos Tienen el mismo peso Todos luchan por conciencia Por ganas de ser libre Y no por hacer ricos A un poco de sinvergüenza Vamos a ser libres Con la ayuda de Dios Porque tenemos a Dios En nuestros corazones Porque sabemos respetar Porque tenemos la razón Vamos a ser libres Más temprano que tarde Nos vemos mañana amigos Si Dios así me lo permite Pasen buenas noches Que triste viven los niños En las casas de caldo Que alegre Viven los hijos